i i i y en este video vamos a abrir esto de pin y pon bueno de la el instituto pin y que esta en lily y lo compre por los accesorios porque esta muy chulo y bueno yo como siempre mis tijeras al lado bueno yo voy con mis tijeras para todos lados y aquí nos viene algo que no se quede ah son los entornos que puedes utilizarlos de diferentes formas no se si se ve ahi si es que la serie esta buena yo la veo por internet y esta muy buena para si para si querais saberlo si era buena o si no pues si lo es vale mucho la pena bueno aqui tenemos las cosas sacarlo veis esto es para si querais utilizar esto de que estaban en esa clase que podia utilizarlas pero no se no a ver a ver ah 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 bueno enseguida volvemos os pondré las cosas ya sacadas y hasta ahora y bueno ya saque las cosas primero tenemos este cofre que esta muy chulo me gusta podemos guardar cosas esto seguramente lo guarde para hacer algún video de estos mas adentro tenemos una estatua con la cabeza de alguien tambien tenemos esto que es un ballete para colocar los cuadros aqui tenemos uno luego tenemos esto que es para los colores aqui tenemos una brocha que no se enfoca casi de ledra esta cosa tenemos un jarum por flores tenemos otro pincel diferente tenemos tenemos esto que no se muy bien que es no tengo ni idea aqui tenemos los colores luego tenemos esto que son como lápices de todos los colores esta bien aqui tenemos un lápiz que no parezca un lápiz pero un lápiz luego tenemos esto que creo que es para el pelo luego tenemos esto que es la flor que llevaba en el pelo el bote el bote de pintura que esta muy realista y la muñequita que es esta de aqui que por cierto pesa bastante que es lili aqui y que le podemos quitar el pelo y cambiar de cara ademas de quitar el bollito o si tenemos otros pesos yo no porque no tengo le podemos cambiar la ropa o el cuerpo o el cuerpo o lo que sea como yo solo tengo una pues ahi se quedo ahi y bueno hasta el próximo video bye